Gracias por invitarme a participar en esta apertura del Congreso de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Gracias a Lain por haber pensado en mí para hacer esta intervención. Seguramente guiado por un cierto componente sentimental. Porque, sí, no es malo en política, al revés. Lo creo bastante necesario porque la política sin sentimientos no deja de ser una fría compañera en manos de gestores y de burocrata sin alma. Pero decía lo del componente emotivo porque, no en vano, buena parte, o podría decir prácticamente todo, tu recorrido como militante y como secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi haya coincidido con el tiempo en que yo era el secretario general de los socialistas vascos. Y eso ha hecho que hayamos compartido muchas experiencias, muchas vivencias, muchas alegrías, también algunas penas, que han ido forjando nuestra propia historia personal, pero también la historia colectiva de los socialistas y la historia de este país. Bueno, hoy Lain deja de ser secretario general, pero ni yo ni nadie creo que debemos de organizar una despedida porque no deja de ser ni joven, que eso es algo que va más allá de la edad y, por supuesto, no deja de ser socialista, ¿no? Por lo tanto, yo en todo caso lo que quiero es darle las gracias por lo mucho que has hecho, por lo mucho que hemos compartido, por esas emociones vividas a bordo de un pachibús que dio la vuelta en todos los sentidos a este país, pero sobre todo es evidente que Lain tiene mucho futuro por delante y, por lo tanto, quedan muchas cosas por hacer juntos y en ellas le espero. Así que gracias a Lain por todo lo hecho y hasta ahorita mismo. Y gracias, no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir, gracias a Zara. Digo porque antes no se podía decir hasta el último día, pero ahora como se han hecho primarias, digo gracias a Zara por haber decidido en estos tiempos convulsos y complicados para la política dar este paso adelante y estar dispuesta a liderar una organización tan necesaria como las Juntos Socialistas. Gracias y enhorabuena por ser la primera secretaria general. Habéis oído todos los nombres y hasta ahora éramos todos hombres y gracias por haber sido elegida directamente por la militancia, que es un ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas. Bueno, pues para mí es todo un placer estar aquí, porque ya sabéis que en esta organización están mis orígenes políticos. Por cierto, antes hablando con Raúl, casi podíamos celebrar también el 30 aniversario del Congreso en el que constituimos las Juventudes Socialistas de Euskadi en el año 85. No sabemos si en febrero también o en marzo. 30 años en el que fui, hace ya que fui elegido secretario general, el vicesecretario general, José, también estaba en aquella primera ejecutiva. Pero como decía, aquí están mis orígenes políticos. Aquí, como, bueno, parafraseando a Tomás Meave, empieza mi patria ideológica y sobre todo aquí, en estas Juventudes Socialistas, tienen que estar puestas buena parte de nuestras esperanzas. Porque veréis, William Beveridge, que fue quien después de la Segunda Guerra Mundial puso los pilares del estado de bienestar en Inglaterra y fue el ejemplo para que luego esto siguiera en toda Europa, dijo una cosa que yo creo que hoy tiene especial relevancia, especial sentido. Dijo que en un momento revolucionario en la historia del mundo es el momento de hacer revoluciones y no de poner parches y remiendos a lo viejo. Y en eso estamos hoy. Sí, porque la revolución hoy es devolver el poder a la gente. Es recuperar el poder de la política, que es el verdadero instrumento que tiene la ciudadanía para tener el poder. Necesitamos recuperar ese poder, el de una política que sea capaz de regular la economía para ponerla al servicio de la sociedad. Que sea capaz de enfrentarse a poderes oscuros que se dedican a especular sin límite ni control alguno y que juegan así con la vida de millones de personas y con el destino de países enteros. La revolución hoy es volver a poner en pie el estado del bienestar que han ido debilitando, carcomiendo, destruyendo las políticas neoliberales de la derecha. Un estado del bienestar que como estaba en el espíritu de Beveridge, libere al ciudadano y a la ciudadana de la tiranía y de la servidumbre, de la necesidad que es la única forma, con ese estado del bienestar, la única forma de garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Y revolución hoy es buscar la radicalidad democrática en control ciudadano, en participación, en transparencia en la vida pública. Esa debe ser nuestra pacífica revolución y por eso nuestro objetivo es dar un giro radical a todas las políticas que nos está imponiendo la derecha en este país y que ha conseguido como logro más destacado el aumento brutal de la desigualdad y el abandono de millones de personas en la cuneta de la marginación y de la pobreza. El otro día, en la clausura de la conferencia autonómica, Pedro Sánchez dijo que la derecha gobierna este país como si fuera un plan contable a beneficio de los que más tienen y en contra de los que tienen menos, de los trabajadores y de las clases medias. Un plan contable que siempre justifica diciéndonos eso de que no se puede hacer otra cosa porque los ingresos no dan para más. Bueno, esto no es más que la excusa perfecta para imponernos todo su catecismo ideológico, para hacer una reforma laboral que ha conseguido que haya miles y miles de trabajadores pobres al borde de la explotación, para desmantelar y privatizar los servicios públicos y que así pudieran hacer negocios privados a algunos de sus amigos con las necesidades de todos, para recortar los derechos que con tanto sacrificio habíamos conseguido conquistar y para, por si fuera poco, acabar recortando lo único que nos quedaba ya, que era nuestra libertad para alzar la voz y para decir lo que pensamos con su ley mordaza. Pero este país no necesita un plan contable. Este país lo que necesita es un plan ético. Un plan asentado en los principios de igualdad, de libertad, de dignidad y de convivencia. Y es que todas las propuestas de los contables solo buscan cerrar el balance a favor de los que hacen los balances. Por eso, además de hablar de números, es hora ya de hablar de principios y de ética en la política. Porque nosotros también tenemos números, pero nuestros números son muy diferentes. Nosotros queremos meter en el balance general la vida de las personas, el sufrimiento que padecen, la desesperanza que arruina todo futuro, las noches sin dormir y la desgracia de no poder tener recursos suficientes para mantener a la familia. Nosotros queremos meter en ese balance las esperanzas rotas de millones de jóvenes sin trabajo. Nosotros queremos meter esos no números, sino nombres en las cuentas de los contables porque a las columnas de inglesos y de gastos queremos añadir la columna de la dignidad humana. Por eso tenemos que desalojar de los gobiernos a esos contables que siempre trabajan para el poder oscuro. Para ese poder opaco y gris, cerrado, que se esconde detrás del telón, que desprecia la vida de las personas, que utiliza el sistema político solo como mecanismo para buscar sus beneficios a una costa del precio de vidas rotas. Los socialistas no vamos a perder el tiempo en discutir si estamos saliendo o no de la crisis. Lo que queremos discutir es hacia dónde estamos saliendo. Porque después de seis años de sufrimiento, la salida que nos ofrece la derecha es la de la pobreza colectiva. Y la crisis nos ha enseñado la cara más cruel del poder del dinero y de las políticas neoliberales. La política ha sido secuestrada por el poder del dinero y nos han obligado a pagar con impuestos ciudadanos su propio desastre. Hemos rescatado con miles de millones a los bancos, mientras miles de pequeñas empresas morían por falta de liquidez y mientras a millones de personas sin ingresos se les decía que no había dinero. La fiscalidad ha dejado de ser progresiva para ser una carga exclusiva de los trabajadores y de las clases medias. El capital especulativo se mueve a sus anchas vampirizando el esfuerzo ajeno. La diferencia de salarios altos y bajos se ha convertido en escandalosa. De hecho, hoy, como decía antes, los nuevos salarios son simplemente salarios de pobreza. Y la desigualdad está creciendo de forma no solo brutal, sino cruel y despiadada. Este es el balance real de la derecha. Ahí está la mano del gobierno del PP. No en los datos macroeconómicos de los que ahora alardean, que mejoran. Sí, pero lo hacen gracias a la intervención del Banco Central Europeo, a la bajada del precio del petróleo, al tipo de cambio del euro. Es decir, a nada de lo que haya hecho el gobierno de Rajoy ni el gobierno del PP. Él solo ha intervenido en todo aquello que ha perjudicado la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pero también quiero decir, no es el momento de dedicarnos en exclusiva a buscar culpables. No es el momento de buscar justificaciones a las cosas del pasado. Eso ya lo hacen otros. Este tiempo ha pasado. Ahora es el tiempo de decir, basta ya. Podemos salir de esta espiral de desigualdad, de pobreza, de destrucción de los servicios públicos. Pero tenemos que dar un golpe drástico al timón de las políticas públicas. Y los socialistas lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con tanto rigor como firmeza. Con tanta seguridad como radicalidad. La solución no es dinamitar el sistema. La solución no es alimentar con promesas vanas el sufrimiento y la angustia de la ciudadanía. Pero tampoco es poner pequeños parches para ir tirando. Hay que actuar y hay que cambiar las cosas. Con radicalidad, como decía. Empezando por Europa. Porque hace falta y vamos a proponer un acuerdo conjunto de todos los progresistas europeos para conseguir un nuevo pacto social. Un nuevo pacto que recupere la supremacía de la política. Un nuevo pacto que defina una fiscalidad básica común para todos los europeos y que recupere su carácter progresivo de verdad. Porque esa fiscalidad progresiva es la única espada capaz de cortar la acumulación desmedida de riqueza en manos de unos pocos. Los datos que maneja Piketty son aterradores. El poder que acumula el 1% de la población es ya insoportable. Necesitamos un pacto que recupere la iniciativa pública en la economía colectiva, que lidere su modernización para el crecimiento, para el progreso colectivo, para la creación de buenos empleos. Un pacto que redefina los servicios públicos y que garantice la igualdad de oportunidades de todos y de todas. Que dé cobertura a los millones de personas que han sido expulsadas del bienestar. Es decir, queremos construir, reconstruir, una Europa que responda a los valores y a los propósitos de sus fundadores. La paz, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, el progreso, la solidaridad, frente a quienes buscan reducir Europa a una especie de madrastra que privilegie a los menos a costa del empobrecimiento de los más, frente a quienes buscan destruir Europa, acabando con su alma ilustrada, mestiza, libertaria, Europa. Otra Europa, pero Europa sí. Porque en Europa sigue estando la mayor esperanza para todas las generaciones que la integran. Y esta Europa es la que puede dar continuidad al maridaje entre mercado y democracia. Y esa esperanza, una vez más, pasa por la socialdemocracia, por los socialistas. No por Siriza, por mucho que ahora todos estemos expectantes, sino por los socialistas europeos, que somos los únicos que tenemos fortaleza suficiente como para cambiar las cosas, como para, por cierto, también ayudar a los griegos que ya han sufrido bastante. Europa. Pero también aquí hay que hacer cosas. El relato del gobierno de España para este año electoral pasa por el mantra del fin de la crisis y de la recuperación generalizada. Y la verdad es que tienen altavoces muy potentes para hacer valer este relato, pero también tienen un problema. Y el problema es la verdad y la realidad. Por eso uno se pregunta, bueno, ¿y de qué presumía de guindos en Davos delante de los millonarios del mundo? ¿De ser el ministro del país en el que más ha crecido la desigualdad y la pobreza desde el inicio de la crisis? ¿De ser el responsable de la economía en el país donde los contratos condenan a la explotación laboral y donde los salarios condenan a la pobreza personal? ¿De eso presumía? Bueno, eso a nosotros nos daría vergüenza. Y es que han intentado hacernos creer que tenemos que elegir entre economía o bienestar. Y no es cierto. Que tenemos que elegir entre crecimiento o derechos. Y no es cierto. Que hemos de optar entre desarrollo o salud o educación o atención a la dependencia. Y eso es simplemente mentira. Hay una salida diferente. Una salida desde el socialismo. Una salida que ha tenido éxito en la historia de los grandes consensos socialdemócratas del siglo XX. Es una salida donde se aúna mercado y democracia, competitividad y derechos laborales, crecimiento y cohesión social. Por eso los socialistas proponemos una transición hacia una economía que proporcione oportunidades para todos. Una economía moderna y competitiva que persiga la creación de buenos empleos, la cohesión social y la igualdad. Una economía expansiva frente a la austeridad. Una economía para el desarrollo sostenible frente al crecimiento insostenible. Una economía que busca la competitividad en la innovación y en el conocimiento frente a la especulación. Una economía con contratos estables y salarios dignos frente a la explotación y a la pobreza laboral. Una economía que quiera reindustrializar el país en lugar de sembrarlo con chalet a losados. Una economía con una fiscalidad suficiente y justa frente a las amnistías fiscales. Los socialistas defendemos, por lo tanto, una economía para la igualdad, para las oportunidades. Que solo vendrá de la mano de una política valiente y de una política autónoma. Porque la política puede, si la política decide, ejercer su función primero para decir no. Para decir que ya está bien. Y hay que decirlo. Hay que decir que no más despidos colectivos en empresas que tienen beneficios. Como permite la reforma laboral del PP. No más bancos rescatados que se niegan a rescatar a familias y a empresas. No a fondos buitre que desahucian a familias sin recursos. No a salarios de escándalo para ejecutivos de empresas que pagan con miseria a sus empleados. No a más abusos en las facturas energéticas que pagan las empresas y las familias mientras unos pocos se enriquecen. No al rescate público de autopistas mientras se recortan prestaciones a parados. Lo primero que hay que decir es que esto se terminó. Que se terminó el cuento de la derecha. Que la política puede, si la política quiere. Y nosotros queremos. Queremos una economía al servicio de la mayoría. Al servicio de los buenos empleos. Al servicio de la igualdad. De los buenos servicios públicos que atienden las necesidades sociales. Porque gobernar con rigor no es gobernar dándoselo todo a unos pocos y negándole todo a la mayoría. Gobernar con rigor y gobernar con decencia consiste en coger recursos de quienes los pueden aportar y prestar ayuda a quien más la necesita. Es la otra forma de gobernar. Y eso se llama socialismo. Y para hacerlo, lo primero es reconciliar a los ciudadanos y a las ciudadanas con la política. Porque como decía, la política es el único instrumento que tiene la gente para defender sus intereses. Expliquemos que la política es a los ciudadanos lo que el dinero a los poderosos. Ellos tienen el dinero para frenar los cambios. Nosotros tenemos la política para impulsar los cambios. Pero tampoco nos engañemos. Para que los ciudadanos y las ciudadanas confíen y crean en la política democrática, la política y sus instituciones tienen que cumplir con los ciudadanos. Porque la democracia ya no consistirá más en convocar elecciones cada cuatro años para hablarles, convencerles, pedirles el voto y olvidarles hasta la siguiente cita electoral. Eso se acabó. Debiera haberse acabado hace mucho tiempo. La política democrática, y también lo dijo Pedro el domingo pasado, es hablar y escuchar, es proponer y recibir propuestas, es convencer y ser convencidos, es criticar y recibir críticas. Pero cada día, no cada cuatro años. La democracia hoy es que cada vez más gente decida sobre más cosas. La democracia hoy es convivencia. Es sumar ideas e identidades para definir un proyecto común y compartido. Nadie tiene derecho a forzarnos a elegir una sola identidad cuando nuestra riqueza está en la pluralidad y en la diversidad de la sociedad. Obligarlos a elegir una única parte de nosotros mismos como pretenden los nacionalistas, los independentistas, es un ejercicio de tiranía intolerable. Y democracia también es participación y es transparencia. Pero se equivocan quienes piensan que la transparencia es una cosa que se dice en los discursos. Es un eslogan para quedar bien una ley con trampa o un portal de internet engañoso para conseguir votos. No, la transparencia es una actitud, es un comportamiento, es una forma de ser y de estar en política. Y este es el tiempo de la política decente y de los bolsillos de cristal. Y ese debe ser nuestro compromiso en todas partes. Por eso os pido que sobre todo hoy, además de militantes de las juventudes socialistas, os convirtáis en militantes activos de la democracia. En militantes activos de la política que recupera el poder de la gente. En militantes activos en defensa de un espacio público como lugar de discrepancia y de convivencia. En militantes activos de la igualdad y de la justicia social frente a quienes están acabando con ella. Os pido por lo tanto que seáis militantes activos del socialismo. Ya sé que esto no es prometer el cielo, pero esto es mirar bien alto. Porque el que mira solo sus pies mientras camina no puede ver el horizonte que le guía. Y nosotros queremos ver ese horizonte. Y la primera mirada alta tiene su cita en las elecciones de mayo. En las elecciones municipales y forales. Ahí es donde empieza el cambio. Por eso para mí ha sido un verdadero placer compartir esta tribuna con Denis. Con Denis y Chaso porque él representa todos estos valores. Porque él tiene que devolver la diputación, sus instituciones, a todos los guipuzcuanos y las guipuzcuanas. Porque durante estos cuatro años esa diputación ha estado secuestrada por quienes quieren imponernos su identidad, su ideología y su visión intolerante de este país. Ha estado secuestrada por quienes se han escondido permanentemente detrás de una pancarta y de un panfleto partidario, pero no han sabido usar el boletín oficial, que es de donde de verdad se cambian las cosas. Y ha estado dirigida por quienes han demostrado que no saben gestionar ni las basuras de Denis. Ni las basuras saben gestionar esta cita. Y por eso esa diputación, la diputación de Guipuzcua, se tiene que convertir también en el símbolo del cambio que proponemos los socialistas. Y Denis te vamos a ayudar con todas nuestras fuerzas. Porque tú tienes que liderar ese cambio hasta hacerlo posible. Y sé que no son tiempos fáciles, pero siempre hemos sabido levantarnos y renacer. Siempre hemos sabido unir a los socialistas en torno a unos objetivos comunes. Siempre hemos sabido juntar todas las manos en la misma tarea. Es tiempo de revoluciones, no de parches. Y los jóvenes serán, seréis los grandes protagonistas de los cambios que están llegando y que han llegado ya. Ahora, solo os pido a las juventudes socialistas en Euskadi, en España y en Europa, que protagonicéis este tiempo de cambio. Que lideréis el rearme ideológico que necesita esta sociedad. Porque, a pesar de lo que digan algunos, la ideología hoy es más necesaria que nunca. Lo decía nuestro presidente de mesa. Veréis, solo la derecha reniega de la ideología. Porque no la necesita. Porque ya nos impone su ideología a través de una economía gestionada, manejada, por especuladores neoliberales que, como digo, nos imponen de Oficoz. Esa ideología. Los que reniegan de la ideología, los que reniegan de la izquierda y la derecha, no nos engañemos, son siempre de derechas. Son siempre de derechas. Y hace falta ideología de izquierdas. Porque defender la libertad, luchar por la igualdad, trabajar por la justicia social, es hoy más necesario que nunca. Y acabo por donde empecé. Hacer todo esto poniendo sentimiento. Poniendo no solo la cabeza. También el corazón. Y a veces las tripas. Poner sentimiento en la defensa de nuestros ideales. De nuestras políticas. De nuestras propuestas. A veces pensamos que son otros los que dan épica con sus banderas o con sus fronteras o con sus cosas a la política. A veces pensamos que hablar de ciudadanía, de derechos, de libertades, es mucho más racional que emotivo. Bueno, no olvidéis nunca que no hay nada, nada, que haya movido tantos millones de corazones en el mundo como la lucha por la igualdad. Y esa, hoy como siempre, pero hoy más que nunca, es nuestro objetivo. Luchar por la igualdad. Es que rica. Gracias.